Este episodio llega gracias a AXA México, aseguradora que conoce los riesgos del país, enfocada en atender empresas extranjeras que llegan a México por nursery. Por eso ofrece seguros enfocados en riesgos corporativos y beneficios para colaboradores. Conoce más en AXA.mx de AUNAL Insurance-Solutions. Muy buenos días, ¿será que Slim desbanca a BlackRock en una inversión energética? Una de las primeras fintech en México promete la rentabilidad muy pronto. En América Latina, el pleito casado entre Lula y el Banco Central. Mientras tanto, en Argentina, quieren ser como El Salvador. Les dije que los tres mosqueteros tecnológicos iban a dar de qué hablar esta semana. Y una pregunta para la reflexión. ¿Las ciudades mexicanas están listas para el nearshoring? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast y activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué nos quedamos con Carlos Slim, que ya tiene meses que se le nota un interés por incrementar su participación en empresas o proyectos energéticos? Y sigue. Los movimientos los hace a través de su compañía de inversión familiar, que es Control Empresarial de Capitales. El último acaba de ocurrir entre el 14 y el 17 de junio. Esta vez aumentaron su participación accionaria en PBF Energy, una empresa estadounidense de refinación petrolera. A través de un documento que presentó al regulador de valores, que es la SEC, se informó la compra de 638 mil acciones valuadas en 28.1 millones de dólares. Y con este incremento, la familia Slim tendría en su control poco más de 16 millones de acciones de esta compañía, lo que equivale al 13.5% de las acciones en circulación. Esto también significaría, además, que se convierte en el principal accionista de PBF Energy, superando a BlackRock, la gestora de fondos más importante y principal accionista de cientos de empresas alrededor del mundo. Según los datos que nos proporciona la terminal de Bloomberg, al 31 de mayo, BlackRock contaba con 15.5 millones de acciones, el 13% de PBF, por lo que los Slim los estarían superando por poco más que esa cifra. Habrá que revisar la última actualización a ver si en efecto los supera. PBF Energy se está convirtiendo además en una de las favoritas para los Slim, porque en enero ya habían incrementado su exposición, convirtiéndola en la segunda participación más grande que tienen, solo después de la española FCC. Pueden escuchar el episodio del 22 de aquel mes para tener la película completa. Slim tiene como pendiente triunfar en el sector energético, una industria en la que no se ha visto el crecimiento de sus negocios como quisiera a comparación de las telecomunicaciones y otros servicios. En este sector, además, Slim se ha manejado con cautela, pero eso está cambiando al ver sus movidas de inversión en el negocio del petróleo y la energía, ya sea a través de megaproyectos petroleros con el gobierno mexicano o con otros grupos privados en México, Estados Unidos o América Latina. Por ejemplo, hoy tiene participaciones accionarias en Talos Energy, Harbor Energy, Metro Barcesa y recientemente en la biotecnológica Pro Kidney. Clip, la empresa de medios de pago, una de las primeras que iniciaron la ola de fintech mexicanas ya desde hace una década, nos deja saber que su negocio de terminales naranja con blanco va viento en popa. El mismo Adolfo Babatz, fundador y CEO, compartió que la empresa recaudó 100 millones de dólares de Morgan Stanley Tactical Value y otro inversionista que prefirieron mantener en el anonimato, y esto para seguir creciendo en México, de donde prácticamente no han salido. La razón la podemos encontrar en una declaración que dio Babatz en entrevista con Bloomberg al decir que estima que hay un billón de dólares en transacciones esperando a ser procesadas en medio de la aún fuerte presencia del efectivo que existe en el país. No es el único empresario o emprendedor que piensa de forma similar. Hay otras compañías que siguen la misma filosofía de no salirse de México porque en el país todavía hay mucho que hacer. Por pensar rápidamente en algunas, se me ocurre story, por ejemplo, de Marlene Garayser y un grupo de empresarios chinos que tienen su tarjeta de crédito. Fíjense, Clip es una de esas empresas que se cuece a fuego lento. Nació en 2013 y es día en que no alcanza la rentabilidad. Y no es algo necesariamente negativo. A Uber también le tomó más de una década. Babatz dice, sin dar una ventana de tiempo, que hoy por hoy la empresa estaría finalmente a punto de lograrlo. Además, esta última inversión de Morgan Stanley y agregado le estaría dando un valor de 2 mil millones de dólares. Adolfo Babatz sabe lo que hace. Desde que ideó Clip, aún figurando como empleado de PayPal, sí, es parte de la llamada mafia que se refiere a los emprendedores que brotan de otros grandes negocios ya establecidos para iniciar sus propios negocios. PayPal no es la única llamada mafia. Hay muchas más. Bueno, Babatz también sabe cómo moverse en las aguas regulatorias del sistema financiero mexicano, porque su hermano mayor es Guillermo Babatz, quien fue presidente de la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre 2007 y 2012. Y ahora dirige a TIC Capital, una firma de asesoría financiera que apoya, entre otros servicios, a obtener solicitudes de autorización para operar como entidad regulada u otras licencias. Y aquí hay de todo. Esta firma tiene a clientes como la misma Story, Open Bank, Santander, Zeppelin, Wallah, Bancaol, Bitso, Sabadell, Crédito Real, Oxxo, Defensa y hasta Uber. América Latina El presidente Luis Ignacio Lula da Silva vuelve a la carga contra el Banco Central de Brasil. Desde que regresó a la presidencia, lo hemos visto presionar para que el organismo a cargo de Roberto Campos Neto, quien no le cae muy bien, vigile más el crecimiento económico sobre las tasas de interés, que pese a que ya comenzó su ciclo de recortes desde el 2023, en la óptica de Lula ha sido un obstáculo para impulsar el PIB. En Brasil, como en México, el Banco Central es autónomo en sus decisiones. El presidente no puede despedir al jefe o jefa, que por cierto tienen periodos que no coinciden con los años de un gobierno. Campos Neto fue sugerido por el antecesor de Lula da Silva, Jair Bolsonaro, y su periodo de cuatro años termina justo este 2024. El siguiente periodo correrá de 2025 a 2028, ya no teniendo a Lula en la presidencia para 2027 y 2028. Sin embargo, eso no le impide al presidente brasileño decir que va a proponer a alguien completamente diferente a Roberto Campos, a quien acusa de supuestamente actuar sin autonomía. Lo dijo esto en una entrevista a un programa de radio local el 18 de junio. Y entonces Lula promete elegir a un nuevo jefe que esté comprometido con el desarrollo de este país, con el control de la inflación, pero que también tenga en mente que no se tiene que pensar solo en controlar la inflación. Según Lula, su elección sería madura y responsable e inmune a las presiones de los mercados financieros. Dijo que las tasas actuales no se ajustan a la realidad económica de Brasil, por lo que no se puede continuar con tasas prohibitivas porque la inflación, a decir de Lula da Silva, está totalmente controlada. Hoy, por cierto, Brasil tiene decisión de política monetaria, en la que se espera que el Banco Central mantenga la Selic en 10.5%, poniendo fin a un ciclo de recortes que comenzó hace ya casi un año. La presión de Lula da Silva sobre el jefe del Banco Central tiene que ver también con aquellos cambios implementados en 2021 durante el gobierno de Jair Bolsonaro para que fuera el Senado el que tuviera la decisión final sobre las propuestas del presidente para nombrar a un nuevo jefe del Banco Central. En México ocurre lo mismo y un cambio contrario sería prácticamente un sacrilegio, así que ni se preocupen. Si hay un órgano autónomo que desde el gobierno de López Obrador y sus sesores respetan y prometen seguir respetando, es justamente Banco de México. Si no, ya saben cómo se pone el mercado. Por cierto, a partir de este año ya no quedará ningún miembro propuesto por gobiernos ajenos al de AMLO y será una junta de gobierno conformada por perfiles propuestos por López Obrador. Los subgobernadores Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía, que entró en lugar de Gerardo Esquivel, también propuesto por AMLO y hasta la gobernadora Victoria Rodríguez. Próximamente será Claudia Sheinbaum, quien se encargará de demandar su propuesta ante el fin del periodo de la subgobernadora Irene Espinosa. Pero esa ya será otra historia. En otras noticias Al gobierno del presidente de Argentina, Javier Milley, no le desagrada la estrategia para erradicar a las pandillas que aplicó su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. Tanto que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que seguirán los pasos de este país de Centroamérica. A propósito, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se unió al gabinete de Milley después de contender contra él, anda justamente de gira por El Salvador para reunirse con Bukele y conocer de primera mano la estrategia de lucha contra las pandillas. De paso, visitó el famoso mundialmente conocido centro de confinamiento de terrorismo, el SECOT, donde están presos alrededor de 40 mil pandilleros. A esta se le conoce como la cárcel de seguridad más grande del continente. El gobierno salvadoreño presume haber reducido la tasa de homicidios por debajo del promedio mundial y el haber recuperado el 80% de su territorio que estaba en manos de pandillas, logrando revivir otros indicadores como el de turismo y el de comercio. Sin embargo, ha habido una fuerte crítica por parte de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que en el camino acusan a El Salvador de violación a los derechos humanos. En el caso de Argentina, lo que asegura el vocero presidencial de Milley es que Bullrich está buscando conocer la estructura que permitió bajar drásticamente el delito y que hasta hace no mucho era dominado por las maras, esas organizaciones criminales presentes en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Acciones y reacciones No les digo, en valor de mercado la triada conformada por Apple, Microsoft y Nvidia arrecia en la batalla para mantenerse como la más valiosa del mundo. Así se la han llevado todo el mes de junio. Apenas hace unos días era Apple y ahora Nvidia le dijo con permiso durante las operaciones intradía del 18 de junio para quitarle el puesto número uno, luego de que sus acciones subieran hasta 3.4% y así otorgarle un market cap de 3.3 billones de dólares. Trillion, en inglés para que no se nos olvide. Esta sería la segunda vez durante junio que Nvidia logra la cima del Everest bursátil, ya se la saben. Lo que está impulsando ahorita sus acciones y las de las otras dos empresas es principalmente por la inteligencia artificial y los beneficios que están obteniendo de este negocio. Lo que hay que observar son los indicadores clave en sus fundamentales, como las ventas. En el caso de Nvidia, sus aceleradores H100 están aumentando vertiginosamente y además contribuyeron a incrementar esas ventas en más de un 125% en 2023. Y dejen ustedes quien sea la más valiosa. Hay analistas que ya están apuntando a que este sector puede hacer que las empresas valgan no 3, sino hasta 4 billones de dólares muy pronto. Daniel Ives, analista de Wedbush Securities, en una nota de análisis, cree que durante 2025 la carrera por los 4 billones o 4 trillion arreciará entre estos tres mosqueteros de la tecnología. Apunten este dato. En los últimos 30 años, la dinámica urbana en México atravesó cambios drásticos en su crecimiento. Hoy se cuentan alrededor de 384 en el país, de las cuales 95 tienen una población de más de 100 mil habitantes. Y aunque el 79% de los mexicanos viven en estas áreas urbanas, que serían aproximadamente 100 millones de personas, el crecimiento urbano ha superado con creces el crecimiento demográfico. Entre 1990 y 2020, la población urbana del país creció 1.78 veces y la superficie total construida se multiplicó por 2.13. Con estos datos en mano, las ciudades mexicanas, ¿están listas para el nearshoring? Es la pregunta que se hace José Antonio Torre, académico y especialista en urbanismo ciudadano para el tecnológico de Monterrey, en un escrito que publicó la US Mexico Foundation como parte de una serie de papers que está compartiendo con los principales actores que participarán en el North Capital Forum, un evento de suma relevancia que va a tener lugar en octubre en Ciudad de México y en el que estaremos presentes. Torre, en su reflexión, detecta un tema que dice no ha sido documentado y que necesita atención urgente. Ese es el de la necesidad de que las ciudades mexicanas aborden la segregación y el crecimiento urbano desorganizado con estrategias, políticas públicas e incentivos cuidadosamente elaborados para regular entonces el uso de suelo y mitigar las disparidades sociales. El diseño y la implementación efectiva de políticas e incentivos que fomenten viviendas asequibles y bien ubicadas, la mejora de la infraestructura y los servicios y el desarrollo de sistemas de transporte público eficientes destacan como imperativos para promover una mayor proximidad social y cohesión urbana. Vaya que es larga esta lista. Pero este es solo un eslabón que deberá agregarse a otros esfuerzos, por supuesto, como la educación, la innovación para equilibrar el desarrollo y crecimiento económico. Y solo así, dice, las ciudades mexicanas pueden posicionarse como principales destinos de Nearshoring, impulsando el crecimiento económico y la prosperidad en México, pero también en América del Norte. A propósito de Nearshoring, este miércoles la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reúne con el Canon Empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, precisamente para revisar la lista de deseos y platicar detalladamente su plan para el Nearshoring en su sexenio. Eso es al menos lo que se espera. Estaremos pendientes de lo que ahí surja este día. Lo mejor de la información económica y de negocios está en la Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX en Instagram. A mí me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube. Los episodios completos en video. mitad de semana que estés siendo una buena. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.